Vamos al tema del alcohol, fíjate. Es un tema, consumo de alcohol en Semana Santa. ¿Estás lista para escuchar esto? Son días de guardar. No, Janet Sánchez, directora de comunicación de Fundación Investigaciones Sociales, en los minutos que tenemos, unos seis. Por favor, aquí estamos Michelle y yo escuchándote. Y el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Y alégale. ¿Cuánto se toma en Semana Santa? En general, los consumos más altos se dan en Semana Santa, en temporadas de sembrina y en periodo vacacional. Esto... O sea, pues todo el año. No estamos haciendo nada. No, imagina, exacto. Es que también debería, es importante partir desde, rapidísimo. Vengo a decirles que no somos borrachos. O sea, en México no somos borrachos. El problema es que tomamos mucho en pocas cantidades y nos los guardamos los fines de semana. Ese es el patrón de consumo más peligroso que hay. Y eso es lo que deberíamos de aprender a modificar. Para que la percepción como del mexicano borracho también cambiara. Porque en realidad el 70% de la población toma o de manera moderada o hay algunos que incluso no toman. Pero los que toman son los que causan todos los accidentes o lo que puede haber. Es una parte que debemos cuidar mucho. Ese consumo excesivo y explosivo. ¿Tienes idea de litros? ¿Cuánto se consume en Semana Santa? O sea, ¿cómo haces el estudio? ¿En base a lo que se vende? ¿En base a qué? Restaurantes, tiendas. O sea, ¿de dónde sacas el dato de cuánto se chupa? Nosotros sacamos el dato de la Organización Mundial de la Salud y de las encuestas de salud que hay en México, que la última salió en 2016-2017, que son patrones de consumo. Y esos patrones de consumo y esa forma de consumo se mide por copas. También hay otra forma que tendría que ser directamente con las empresas y eso es la venta ya directamente. Pero nosotros, como la Fundación de Investigaciones Sociales tiene 42 años en prevención del uso nocivo del alcohol, justo lo que hace es monitorear estas etapas que ya se tienen muy identificadas. Como litros tal, no te podría decir una cantidad exacta. Pero, y sobre todo porque las encuestas están bastante desactualizadas. Estamos hablando de encuestas de 2018 en OMS. No, bueno. Y 2016 y 2017 en México. Se está haciendo actualmente una, pero todavía no salen los resultados. Entonces, esa es nuestra base. Y se ha modificado muchísimo. En el minuto que nos queda, Janet, también esta imagen de mexicanos borrachos en el extranjero apagando flamas y apagando las flamas de los soldados y demás, pues eso no nos ayuda. Pues no nos ayuda. Sin embargo, creo que si me dices cómo te diría que podemos ayudar a la población es a identificar su botella, a que cuenten los tragos que toman, a que lo hagan con moderación y tomen agua, coman, tomen alimentos, que recuerden justo el evitar conducir cuando han bebido. Eso es también fatal. Entre 15 y 20 por ciento también suben los incidentes de tránsito en vacaciones. También hay que tener mucho cuidado. Y, pues bueno, siempre van a poder elegir o no pasarse de cuatro tragos en hombres o tres en mujeres, que esa es la recomendación ideal. En 24 horas, las mujeres metabolizamos más lento el alcohol. También eso hay que saberlo. Y no se les olvide, por favor, porque no se trata de competir con los hombres, sino se trata de conocernos, conocer nuestro cuerpo y cómo podemos ayudar a que si deciden beber, sea de una forma sana o lo más saludable y seguro posible.